Este miércoles a las 10.30 horas, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el alcalde con licencia de Misantla, Álvaro Mota y Limón, y los exfuncionarios Antonio Hernández Flores y Fortino Córdoba Santiago, exdirector de Obras Públicas y ex tesoreros respectivamente, por los presuntos delitos de ejercicio indebido o abandono del servicio público, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y los que resulten en perjuicio de la hacienda pública. Marco Antonio Piña Arroyo se apresionó ante la Fiscalía para interponer la formal denuncia y exhibir los documentos financieros y de auditoría que arrojan severas irregularidades en la actual Administración Municipal. La auditoría realizada a la Administración encabezada por Mota y Limón arrojó el endoso y cobro de cheques en forma personal por un millón y medio de pesos y obras inconclusas de construcción de pavimento hidráulico y guarniciones, rampas en caminos rurales, revestimiento y conformación de calles, construcción de salón de usos múltiples, rehabilitación de red de drenaje sanitario, construcción de alcantarillado pluvial, construcción de drenajes, grabado de caminos, introducción de energía eléctrica, reconstrucción de una bodega agropecuaria, reposición de concreto hidráulico, ampliación y rehabilitación de caminos rurales y construcción de servicios sanitarios y canchas deportivas. Por otro lado, también hubo presunto desvío de recursos federales, ya que en 2009 el Ayuntamiento de Misantla recibió recursos por la cantidad de 600 mil pesos para la construcción de 30 recámaras por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, en coordinación con el programa Vivienda Rural. Sin embargo, al día de hoy, esta obra no existe, es decir, nunca fue iniciada. Por tanto, actualmente la Cedesol exige el reintegro de los recursos transferidos.